Carla Díaz, integrante de JNS, aclaró de una vez por todas los rumores que aseguran, está supuestamente en la dulce espera de un bebé. Ya sabíamos, no estoy embarazada. Les avisaré. ¿Qué pasó con eso? Les avisaré cuando esté. La cantante comentó desconocer de dónde han salido todos estos rumores sobre un embarazo. No, pero llevamos mucho tiempo con ese tema, no, no estoy. ¿Te ilusiona, Carlita? Por supuesto que sí, ya les he dicho que cuando sea, se los voy a comunicar. Por otra parte, Regina Murguía se solidarizó con Federica Quijano por la reciente polémica que se hizo sobre su hijo en las redes. No, la verdad es que no, o sea, conocemos bien a su hijo Sebastián y pues siempre le brindamos todo el apoyo, sabemos que tener un tema pues con tu hijo es muy complicado, sí, es muy difícil sobrellevarlo, doloroso y pues nada, solamente apoyarla, apoyarlos como familia y pues mandarles mucho amor, mucha luz siempre. Para finalizar, comentaron que están en su mejor momento, pues el público les ha brindado todo su apoyo en tantos años de carrera. Pues no somos independientes, estamos acompañadas de nuestra empresa que es Bobo Producciones y obviamente trabajamos en equipo, hay mucha gente que participa en todas las cosas que hace JNS, por supuesto que ahora ya nosotras tenemos voto y decisión y nos encanta poder, pues esto, hacer cosas diferentes y que nos tomen en cuenta y pues sí, claro que ha sido un gran año y claro que cada vez hemos crecido más y creo que es un gran momento de JNS. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Pues como no, ¿quién no la va a apoyar? Digo, salvo la gente que dice unas cosas muy tontas, como oye, decirle, ¿para qué adoptaste hijos que no sirven? O sea, Federica, es una falta de respeto, de empatía y de corazón, pero la mayoría de las personas y más las que tienen personas que tienen hijos con el espectro autista, pues la comprenden y saben por lo que está pasando. Digo, y aquellas personas que no son papás, que no quieren ser papás o que no pueden ser papás, que no se les da la gana de ser papás, yo creo que tienen que ser cautelosos con estos temas. Claro, y que ahora, de ahora en adelante, al escuchar estas historias, si ven algún berrinche de algún niño, que vean que la mamá no lo puede controlar, antes de juzgar, piensen que puede ser un niño con autismo. Así es. Y es una crisis, porque como dice Federica, las han sacado de restaurantes, del cine, pues ni modo, hay que comprender que, bueno, como mamás se esfuerzan, no siempre los pueden controlar. A Lucelena González le ha pasado lo mismo. Sí, 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 sí. Entonces, Jimena Choco, que también su nene tiene autismo, me decía, hay que aprender a manejarlos y sí, en efecto, a veces se pueden poner muy insistentes con algo que quieren. Entonces, yo cuando llego a un restaurante, desde antes, yo le pido lo que el niño quiere para que no vaya a haber un problema y les dice, por el bien de todos los comensales, hájame caso con el pan, porque el niño quiere pan, y que no piensen que es una locura, o sea, les explica, ¿no? Es una condición, mi hijo entró y desde que entramos, me decía el otro día, él decía, pan, 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 entonces, por favor, ponga el pan. Y ya, que le hacen mucho... Pero córrale. Pero córrale, porque si no, puede haber problema.